Mis amosuras, si no estás suscrita a mi canal, ¿qué esperas para hacerlo? En el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Y pues listo, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a estar trabajando un diseño en uñas medias larguitas en punta coffin. Voy a estar utilizando un liter y el primer tono va a ser este azulito. Después un tono magenta. Y este amarillo canario. Yo lo voy a estar aplicando directo y la forma en la que yo tomo el producto es primero sumergiendo mi pincel al acrílico transparente. Y después pasarlo por el glitter para tomar el tono. Voy a hacer un degradado tricolor. Voy a comenzar primero con este tono, es como azulito, moradito. Y lo voy a poner cerca de área de cutícula. Voy a sellar muy bien y con las perlas en húmedo va a ser más fácil desvanecer y hacer este barrio degradado. Ahí está. Voy a poner el segundo color que es este glitter magenta. Pero vean, este sí es como un brillo intenso. Lo voy a poner exactamente en medio y voy a desvanecer para arriba y para abajo. Vean, así suavemente con la pura puntita de mi pincel lo logro hacer. Y voy a completar con mi color amarillo. Recuerda estar limpiando el pincel cuando hagas el cambio de color. Este tono lo estoy aplicando en punta. Voy a poner un poquito más y voy a varer de esta manera hacia atrás. Aquí voy a ajustar con el lateral de mi pincel para que no se me vaya a desparramar el producto. Voy a estar haciendo lo mismo con la uña del dedo índice. Igual tú puedes hacer el cambio de colores, ahora sí que los glitters, los tonos que más te gusten. Pero estos me encantaron porque ya combinados son colores como muy originales que no se ponen normalmente pero que se ven bien padres ya puestos. Y termino con este tono nuevamente en punta. Voy a traer este tono, vean, este viene siendo como un moradito medio azulado con destellos tornasol. Y lo voy a estar aplicando en la uña del dedo anular y en la del dedo medio. Voy a tomar igual una perlita con ayuda de mi acrílico cristal y aquí va a ser diferente, vean. Voy a sellar área de cutícula y voy a barrer el producto, de modo que se vea muy cargado de área de cutícula y ya bien poquitos destellos casi llegando a punta sin tocar. Y hago lo mismo en la otra uña, aplico la perla y con la pura puntita de mi pincel comienzo a barrer. Si se fijan se nota el color pero no predomina, son nada más como unos destellos de brillo. Listo, voy a traer esta decoración que ya no me acordaba que la tenía pero vean que bonitas están, son como unas tiritas en sticker en tono dorado. Así que vamos a destapar para elegir la que voy a estar utilizando. Voy a elegir esta que parece como una cadenita muy finita y la voy a estar colocando únicamente en la uña del dedo índice. Vean, se pega súper rápido, no tuve que utilizar ningún tipo de resina ya que esta decoración viene como con su pegamento especial y rápido se pega. Voy a ponerlo de forma vertical y cortamos el exceso. Y ahora si voy a estar encapsulando con acrílico cristal todas las uñas. Me voy a adelantar a limar y ahora si voy a limpiar todo el exceso de polvo. Pues así se ve la base, son colores muy atrevidos pero créanme que se ven bien bonitos. Voy a estar utilizando mi gel efecto jelly en color morado y voy a estar cubriendo estas dos uñas donde dejamos la transparencia. Y quiero que chequen como matiza el glitter que puse en la base, ya resalta mucho más y se ve ese acabado como transparente y cargado de área de cutícula. Voy a poner la capita bien ligera, solo va a ser una capa y listo para que no se pierda la cristalinidad. Voy a estar utilizando mi brillo final para cubrir todas mis uñas. Y ya vamos a la lámpara por 30 segundos. Voy a traer esta decoración, vean, en tono dorado y voy a estar eligiendo estos circulitos de aquí. Obviamente estos vienen planos pero como la uña tiene una curvatura, yo por lo regular para que embonen perfectamente y le den como al relieve de la uña, lo que hago es traer un pincel así como este y recargar la decoración de esta manera para presionar y moldear. Vean, así súper sencillo. Ahora voy a estar utilizando mi gel de construcción, voy a poner poquita cantidad y con mis pinzas lo voy a colocar. Vean, ahí ya queda curviado y no nos van a quedar los laterales levantados. Voy a traer cristales que le combinen, vean, estos me encantan porque son como en tono camaleón. Y voy a acomodar uno grande al centro. Voy a poner un poquito más de mi gel y voy a traer ahora un cristal en azul marino. Aquí me encontré esta cajita de decoraciones y trae unos acetatos dorados que me van a estar sirviendo como decoración. Voy a poner este aquí. Y adentro del círculo unos estoperadores redondos. Oigan, voy a quitar esta, ya no me convenció, como que viéndola bien pareció un arbolito de navidad. Entonces la voy a cambiar por esta forma que es un rectángulo y lo colocamos. Para la parte de abajo voy a traer este rombo y un cristal igual en azul pero más pequeñito para completar. Acomodamos y ahí quedó. Voy a traer mis balines en color dorado para ya completar la decoración. De hecho esta uña quiero que sí esté cargadita, que se vea pesadona. Y de la misma manera con mi gel de construcción voy a ir acomodando los balines. Ahora sí que de la forma que más te guste. Primero quería hacer como el contorno de la uña, pero después se me ocurrió y dije no, mejor lo voy a estar haciendo como una guía semicircular. Bueno, más bien como un medio círculo, así que las estoy acomodando con mucha paciencia. Y voy a hacer lo mismo del lado izquierdo, pero aquí va a quedar más pequeñita la decoración. Ahí está uno y otro igual en la punta, que se vea como una guía de continuidad. Y llevo a lámpara por 30 segundos. Ya que hayan salido, con una esponjita y limpiador voy a quitar los excesos viscosos y vean qué padre se ve esta uña. Y pues listo, hicimos horas. Así que ahora estas uñas acrílicas bien brillantes con una decoración también extravagante. Deja en los comentarios qué te pareció. Y si te gustó mucho no olvides compartir o darle like. Y por supuesto suscribirte. Recuerden que os quedo muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.